Estuve enfermo Estuve solo y me acompañaste Dime cuándo hice todo esto Jesús Yo no te recuerdo ni triste ni solo Si estuviste enfermo yo no lo recuerdo Dime cuándo está visitar Fue con cada enfermo y con cada pobre Fue con cada hermano en necesidad Cuando los cuidaste, cuando los amaste Conmigo lo hiciste y me consolaste Música Música Dime cuándo hice todo esto Jesús Yo no te recuerdo ni triste ni solo Si estuviste enfermo yo no lo recuerdo Dime cuándo está visitar Fue con cada enfermo y con cada pobre Fue con cada hermano en necesidad Cuando los cuidaste, cuando los amaste Conmigo lo hiciste, cuando los amaste Conmigo lo hiciste y me consolaste Tienes un hogar Entra en el reino Entra en mi casa Entra en mi casa Que ya en el cielo Que ya en el cielo Tienes un hogar Tienes un hogar Tienes un hogar Tienes un hogar Tienes un hogar